La Seferita de la Esperanza presenta el sorteo loto. En cualquier punto de venta loto a nivel nacional para mañana sábado 25 de febrero. Y como es buena costumbre les presentamos a los observadores externos. Ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia a cada uno de nuestros sorteos. ¿Y qué les parece si comenzamos la diversión de esta noche con Jenis y Pega 3? Hola queridos jugadores, es un gusto saludarles y llegó el momento de pegar y ganar con la jugada millonaria de Pega 3. La cual consiste en que si invertiste 20 lempiras y aciertas un número ganas 40 lempiras, dos números 300 lempiras. Usted puede elegir sus dos números, sus tres números favoritos entre el 00 al 99. El primer número ganador, muchísima suerte. Y es el 07, el segundo número. 74, tercer número seleccionado, muchísima suerte. Y es el 47, con gusto repito los tres números ganadores, 07, 74 y 47. Les recuerdo que si ustedes acertaron los tres números en esta noche ganaron un millón de lempiras. Muchas felicidades. Así es queridos jugadores, ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conozcamos el primer número seleccionado. Su primer dígito es el 9, segundo dígito, atentos. Es el 3, primer número premiado, 93. Segundo número ganador, su primer dígito, muchísima suerte. Es el 5, segundo dígito, atentos. Es el 1, segundo número premiado, 51. Con gusto repito los dos números premiados para esta noche, 93 y 51. Queridos jugadores, les recuerdo que si en esta linda noche ustedes acertaron ambos números sin importar el orden, ganarán mil veces su inversión. Porque con premiados mix, dos números son mejor que uno. Muchas felicidades. Amigos, ha llegado la hora de hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno. Como pueden notar, nuestra primera máquina contiene 10 esferas, ordenadas del 0 al 9. Asimismo, nuestra segunda máquina contiene 10 esferas, ordenadas del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos forma el número ganador. Muy buena suerte a todos porque el primer dígito es el 3. Segundo dígito, 9. Número ganador de la diaria 39 con su símbolo de sueños, jabón. En el cuadro del cuerpo representado por el hombro izquierdo, carta, astrológica, cáncer. Otros números que le relacionan son el 94 y 95. Ahora conozcamos el número ganador para diaria más uno y este es pendientes. El 2, repite el número ganador de la diaria 39 con su símbolo de sueños, jabón. Y para diaria más uno es el 39 más 2. Muchas felicidades. Bueno chicas, nos despedimos con más información para todos nuestros jugadores. Así es queridos jugadores, nosotras queremos saber qué harías si te ganas el doble de nuestro superpremio. Pero también te pregunto a ti Gabriela, ¿qué harías si te lo ganas? Bueno, primeramente culminar mis estudios, ayudar a mi familia, en fin, tantos proyectos de vida que usted puede realizar si el día de mañana se gana el doble de nuestro superpremio. Gabriela, te comento que nuestro superpremio está en 7 millones de lempiras. Coméntanos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, ¿qué harías si te ganas?